Estamos en la casa de Osambela, más precisamente en el pecho de la casa de Osambela y esta es una vista panorámica de Lima, Lima Centro, en este momento estamos viendo partes del RIMAC con suerte, se podrá ver en la filmación al fondo el mar del Callao yo he venido antes y no se ha podido ver por cuestiones de la nube aquí está saludando un vecino desde su pecho y bueno, todo el resto que vemos es el centro de Lima vamos a tratar de acercarnos un poquito para mirar hacia la Plaza de Armas y aquí todo lo que es el Girón Conde de Suterunda hasta Plaza de Armas, Palacio y al fondo, la Avenida Bancay y aquí miremos la cúpula, el mirador del perdón de la casa de Osambela